Hola, bienvenido o bienvenida a Radiología 2.0, mi canal de YouTube. Si todavía no me conoces, me presento, soy Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Hoy comenzamos con una nueva serie de videos que se llama casos de la semana. En estos videos te voy a mostrar imágenes radiológicas de pacientes reales que he podido evaluar durante la semana transcurrida. El propósito es que entrenes la vista para identificar los signos de patología en las radiografías pero también para reconocer variantes de la anatomía normal y otras imágenes benignas que pueden confundirse con patología. Para no crearte fases expectativas, te aclaro que no vas a encontrar en estos videos contenido teórico o académico, sino exclusivamente una descripción de las imágenes que se presentan. La idea es que estos videos sean cortos y dinámicos. La gran mayoría de las radiografías que te voy a mostrar pertenecen a pacientes sanos que concurren a un chequeo de salud anual. Por lo tanto, vas a ver acá muchas radiografías de tórax. Cuando el motivo de la consulta sea diferente, te lo voy a comentar en el video. He pensado en agrupar los casos que tengan hallazgos similares para darle un cierto orden a la presentación. Estos son los temas que te voy a mostrar hoy. Comenzamos entonces con variantes de la anatomía normal. Esta es una radiografía de tórax postero anterior de una paciente de 27 años de edad que transcurre a un chequeo de salud anual. Te doy un segundo para que evalúes la radiografía e identifiques la imagen que nos interesa describir. El hallazgo en esta radiografía es una variante de la anatomía normal. Es una cisura accesoria que se ve en el tercio superior del campo pulmonar derecho. Es la cisura accesoria de la vena ácidos. La característica es que el pie de la cisura contiene a la vena ácidos y tiene esta configuración en gota. Y cuando este signo está presente, puedes estar seguro de que se trata de una variante de la anatomía normal. Esta paciente de sexo femenino de 36 años de edad concurre también a su chequeo de salud anual. Y lo que te quiero mostrar en este caso es la vena ácidos normal. La vas a encontrar por encima del bronquio fuente izquierdo. Si recuerdas la anatomía normal, la vena ácidos hace un callado sobre el bronquio fuente izquierdo. La configuración de la cisura accesoria de la vena ácidos es bastante variable. Acá tenemos otro caso en esta mujer de 60 años. También concurre un chequeo de salud. Acá vemos la cisura accesoria, mucho más cerca del borde lateral derecho del mediastino superior. Y podemos ver a la vena en el pie de la cisura con la forma de gota característica. Cisura accesoria de la vena ácidos. Esta es otra paciente. También en este caso tenemos la cisura accesoria, la vena ácidos con la forma de gota característica. Y lo importante en estos pacientes es que no confundas esta variante de la anatomía normal con una atelectasia del lóbulo superior o de un segmento del lóbulo superior o con un ensanchamiento del mediastino. Vamos a ver otros casos de cisuras accesorias. Este es un paciente de sexo masculino de 35 años. El motivo de consulta es un chequeo de salud. En esta radiografía el hallazgo es una cisura accesoria en el pulmón izquierdo. La podemos ver acá aproximadamente en la posición que tendría en el pulmón derecho, la cisura horizontal. Y esta es la cisura accesoria superior en el lóbulo inferior izquierdo. Vamos a ver otras variantes de la anatomía normal. Este es un paciente de sexo masculino de 77 años que concurre a su chequeo de salud anual. Te doy unos segundos para que evalúes la radiografía e intentes identificar la variante de la anatomía en este caso. El hallazgo es una malformación congénita de una costilla del hemitórax izquierdo. Vamos a contar los arcos costales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es el sexto arco costal anterior izquierdo. La malformación congénita o variante de la anatomía normal en este caso es una costilla bífida. Esta es la radiografía de un paciente de sexo masculino de 33 años que concurre a su chequeo de salud anual. Te doy unos segundos para que evalúes la radiografía de tórax y descubras cuál es la variante de la anatomía en este caso. Si evaluamos en forma comparativa la primera costilla del lado derecho y del lado izquierdo podemos ver que la costilla derecha es de menor tamaño. La variante de la anatomía en este caso es una hipoplasia de la primera costilla derecha. A veces es difícil el diagnóstico diferencial entre hipoplasia de la primera costilla y una costilla cervical. El dato que te va a permitir hacer el diagnóstico diferencial es que la primera costilla es la que se articula con el mango del esternón. En este caso la primera costilla izquierda llega hasta el mango del esternón pero la primera costilla derecha no. En el caso de que hubiera una costilla articulada con el mango del esternón esa sería la primera costilla derecha y si hubiera otra imagen sobre ella sería una costilla cervical. Por lo tanto lo que tenemos acá es una hipoplasia de la primera costilla derecha. En la segunda serie de casos vamos a ver radiografías de tórax en las que se identifican dispositivos médicos. Este es el caso de un paciente de 48 años de edad con una miocardiopatía dilatada conocida secundaria quimioterapia que concurre a un control. El dispositivo en este caso es un cardio desfibrilador implantable de tres vías podemos ver el dispositivo proyectado en el tercio medio del hemitórax izquierdo se implanta en el espacio subcutáneo o subpectoral. Es importante seguir el trayecto de todos los catéteres en este caso son tres catéteres y asegurarte de que no hay una fractura una solución de continuidad en los catéteres. Para evaluar la posición de los catéteres vas a necesitar la proyección de frente y de perfil. En estas radiografías los he señalizado con flechas rojas y en la posición habitual son el ventrículo derecho la aurícula derecha y un cable picárdico para el ventrículo izquierdo que se coloca a través del sistema venoso del seno coronario. Esta radiografía pertenece a una mujer de 46 años de edad que concurre a un chequeo de salud te voy a dar unos segundos para que identifiques cuál es el hallazgo en esta radiografía. Esta paciente tiene un antecedente quirúrgico de un cierre de un foramen oval persistente hace 8 años. Lo que vemos en la radiografía es un amplázer que es el dispositivo que se usó para cerrar el defecto. Pasamos a otra serie de radiografías en las que vamos a ver algunas imágenes anormales del mediastino. Esta es una paciente pediátrica, una niña de 11 años en este caso la radiografía de tórax es parte de la evaluación prequirúrgica para un reemplazo valvular. Esta paciente sufre de insuficiencia de la válvula tricuspide con prolapso de la válvula anterior desde su nacimiento. La patología fue progresando con dilatación del ventrículo derecho y con caída de la función del ventrículo derecho. En el ecocardiograma se demostró además dilatación del ventrículo derecho y la aurícula derecha. En el contorno de la silueta cardiovascular en la radiografía de frente el arco inferior del borde derecho del mediastino representa la aurícula derecha. Podemos ver la prominencia de este arco en esta paciente. Vemos la radiografía de tórax de frente a la izquierda las flechas señalizan el contorno de la aurícula derecha agrandada y en la radiografía de perfil podemos ver el aumento de la densidad en la silueta cardíaca que representa a la aurícula derecha. En la radiografía de tórax de perfil el contorno anterior de la silueta cardíaca representa al ventrículo derecho que en este caso también está agrandado. Veamos otro caso esta es una paciente de sexo femenino de 88 años de edad que concurre a un chequeo de salud. El hallazgo en este caso es el ensanchamiento del mediastino. En esta paciente el ensanchamiento del mediastino se debe a la dilatación y elongación de la arteria aorta que podemos seguir en su segmento ascendente el callado que representaría el botón aórtico y el segmento descendente. Además podemos ver estas calcificaciones lineales que representan ateromas cálcicos en la íntima del callado de la aorta. Veamos ahora esta radiografía de una paciente de sexo femenino de 83 años que concurre a un control por diabetes. Te doy unos segundos para que evalúes la radiografía y descubras cuál es el hallazgo en este caso. Y el hallazgo en este caso es una imagen retrocardíaca con una densidad mixta y un nivel hidroaéreo que es característico de la hernia hiatal. Cuando veas esta imagen con nivel hidroaéreo lo ideal es recomendar completar la evaluación del paciente con una radiografía de tórax de perfil. Con las flechas rojas está señalado el nivel hidroaéreo en las proyecciones de frente y en la imagen que tenemos a la derecha de la pantalla la proyección de perfil. Esta es la imagen característica de una hernia hiatal. Pasamos a la última serie de radiografías donde vamos a ver algunas imágenes patológicas del pulmón y la pleura. Te muestro el caso de esta mujer de 60 años que transcurre a un chequeo de salud. Te doy unos segundos para evaluar la radiografía de tórax e identificar cuál es el hallazgo sospechoso en este caso. En este caso me llama la atención un aumento de la densidad que se proyecta sobre el segundo arco costal anterior 2, 3, 4 el quinto arco costal posterior derechos. Siempre es importante recordar que la radiografía es el resultado de la suma y resta de densidades y en este caso tenemos dos estructuras óseas superpuestas. Sin embargo, si hacemos una comparación con el lado contralateral no tenemos una imagen similar. Si estás evaluando la imagen en una estación de trabajo busca algunas herramientas que te ayuden que te ayuden a evaluar la zona sospechosa. Por ejemplo, podemos hacer zoom sobre esa zona y en este caso había en realidad un aumento de la densidad que coincide con el segundo arco costal anterior. Con una sola proyección es difícil asegurar que este aumento de la densidad esté en la costilla y no en el parenquema pulmonar. Algunos recursos que podemos usar en un servicio de radiología son la radioscopía o una segunda radiografía de tórax en posición hiperlordótica. Sin embargo, en esta paciente que tenía antecedentes de tabaquismo desde los 23 años y en el rango etario de los 60 años se puede indicar una tomografía computada de tórax. Pasamos a otro caso, este es un hombre de 50 años de edad que concurre a un chequeo de salud habitual. Te doy unos segundos para que evalúes la radiografía de tórax e identifiques el hallazgo. Aproximadamente en el tercio medio del hemitórax derecho podemos ver un nódulo pulmonar solitario para caracterizar mejor la imagen vamos a recurrir al zoom en este caso podemos asegurar que este nodulillo está en el parénchima pulmonar porque no se superpone a ninguna de las estructuras óseas del tórax. en un nódulo pulmonar solitario vas a evaluar la densidad en este caso la densidad es elevada por lo tanto podemos asegurar que está calcificado. Es importante el tamaño del nódulo en milímetros vas a recurrir nuevamente a las herramientas de la estación de trabajo para medirlo en su diámetro transversal y longitudinal. los bordes del nódulo en este caso son bien definidos y ligeramente lobulados y en un paciente con un nódulo pulmonar solitario siempre es útil evaluar la evolución de la imagen por lo tanto conviene pedir las radiografías de tórax previas para compararlas con la actual si el paciente no tuviera radiografías anteriores después de describir la imagen en el informe radiológico vas a indicar el seguimiento de la imagen en tiempo prudencial que podrían ser por ejemplo dos meses en este paciente en particular las características de la imagen sugieren un nódulo pulmonar benigno probablemente un granuloma secular calcificado y un diagnóstico diferencial podría ser una martoma pulmonar este es otro paciente un paciente de sexo masculino de 60 años que concurre a un chequeo de salud te doy unos segundos para que evalúes la radiografía de tórax e intentes identificar cuál es el hallazgo en este caso este es un paciente tabaquista sufre además de gota pero no tiene otros antecedentes patológicos de importancia sin embargo si hacemos una evaluación comparativa lado con lado podemos ver que hay un engrosamiento pleural apical derecho cuando vemos un engrosamiento pleural apical unilateral o asimétrico a predominio de uno de los dos lados o si tiene un aspecto nodular esto debería ser controlado además del engrosamiento pleural podemos ver un engrosamiento del intersticio de aspecto lineal en este caso y si hacemos una evaluación comparativa de ambas bases también vemos un tenu incremento de la densidad en la base derecha que está dada por un patrón intersticial de aspecto reticular en este paciente está indicada una tomografía de tórax para caracterizar mejor este patrón intersticial siguiente paciente hombre de 78 años que concurre a un chequeo de salud el paciente refiere entre sus antecedentes hipotiroidismo y arritmias sin otras patologías relevantes sin embargo en esta radiografía de tórax encontramos una imagen sospechosa te doy unos segundos para que la evalúes aproximadamente hacia el tercio medio del hemitórax derecho podemos ver una opacidad focal en este caso tiene seguramente más de 3 centímetros de diámetro y por eso la podemos describir como una masa pulmonar podemos recurrir a las herramientas que nos provee nuestro software de visualización de imágenes y hacer un zoom de esta imagen la semiología radiológica de esta imagen nos sugiere una localización extra pulmonar los signos que nos permiten hacer esta aproximación diagnóstica son los contornos bien definidos probablemente pleurales la masa coincide con el trayecto de un arco costal posterior la estructura ósea de este arco costal posterior está alterada la densidad es heterogénea tiene un aspecto levemente expansivo sobre el borde superior y el borde inferior de las costillas difícil de seguir por lo que podría estar erosionado por lo tanto nuestra sospecha desde la radiología es que se trata de un tumor extra pulmonar probablemente de asiento óseo pasamos a otro caso este es un paciente de sexo masculino de 71 años de edad que concurre a un chequeo de salud cardiovascular no refiere antecedentes patológicos de importancia sin embargo en la radiografía de tórax hay una imagen que llama la atención te doy unos segundos para que la evalúes hay un aumento del área cardíaca también tenemos una aorta elongada un incremento difuso de la trama broncovascular esta es la cisura horizontal que está levemente engrosada pero el hallazgo más destacado en esta radiografía son las opacidades que se proyectan sobre el hemitórax izquierdo cuando tenemos estas opacidades de contornos geográficos que en la periferia se hacen más densas y de aspecto laminar siempre es importante evaluar la zona de las cúpulas diafragmáticas porque nuestra sospecha diagnóstica es la de placas pleurales calcificadas vamos a hacer un zoom de esta región para evaluar mejor estas opacidades acá podemos ver mejor los bordes de estas imágenes que son bien definidos de aspecto geográfico y hacia la periferia cerca de la pared lateral del tórax podemos ver que tiene una mayor opacidad porque estamos sumando las densidades y si seguimos el contorno tienen un ángulo obtuso en la unión con la pared del tórax lo que nos indica que la lesión o la imagen es extra pulmonar en este caso pleural estas placas pleurales calcificadas son características de las enfermedades ocupacionales con exposición al asbesto por ejemplo esta radiografía de tórax pertenece a una mujer de 77 años que concurre para la realización de un chequeo cardiovascular la paciente no refiere antecedentes cardiovasculares de importancia pero tiene antecedentes de tuberculosis y bronquiectitis en esta radiografía es evidente una gran asimetría pulmonar el pulmón izquierdo tiene pérdida de su volumen el mediastino está desplazado hacia la izquierda a consecuencia de la pérdida de volumen y lo que podemos ver del pulmón izquierdo es el lóbulo superior en donde identificamos estas imágenes aéreas quísticas vamos a evaluar mejor esta imagen teniendo en cuenta que la paciente refiere antecedentes de bronquiectasias las imágenes radiolúcidas más redondeadas podrían representar la dilatación quística de las estructuras bronquiales otras imágenes tienen aspecto más tubular o varicoide son las distintas características que muestran las bronquiectasias en la radiografía de tórax esta es una paciente de 64 años que concurre a un chequeo de salud cardiovascular entre los antecedentes refiere el de tabaquismo y episodios de vértigo de 10 años de evolución sin otros antecedentes patológicos de relevancia te doy unos segundos para que evalúes la radiografía de tórax si hacemos una evaluación bilateral y comparativa nos llama la atención en el óvulo superior derecho la presencia de un patrón intersticial lineal y nodulillal vamos a evaluar esta región más de cerca y podemos ver que efectivamente hay un patrón intersticial de aspecto reticular y nodulillar la impresión diagnóstica es la de una patología de evolución crónica convendría descartar en esta paciente el antecedente de tuberculosis y dado el antecedente de tabaquismo estaría indicada la evaluación con una tomografía computada de tórax hemos revisado en esta presentación variantes anatómicas que no deben confundirse con patología algunos dispositivos médicos en el tórax imágenes anormales del mediastino los pulmones y la pleura con esto llegamos al final de la presentación espero que te haya resultado útil nos encontramos la próxima semana con otro video de casos de la semana nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video